hola hola cómo están mi nombre es celeste y les vengo a presentar el unboxing de tupperware campaña 9 se ve así vamos a comenzar a sacar los productos acá tenemos la boleta tenemos esta jarra que estaba dos por uno me pidieron así una me la pedí para mí y una es para mi clienta se ve así ya las paso a mostrar no le quiero romper el la etiqueta pero éste la verdad que sí la voy a romper porque esta es para mí no sé si dejarla para stock o dejarla para para la casa digamos vamos a abrirla ahí las muestro se ve así es súper súper duro un plástico hermoso está muy muy bonita está muy linda muy muy linda acá apretamos ahí y sale la tapita se ve así está hermosa la verdad muy muy bella me encantó esta jarrita es bastante grande contiene dos litros vamos a dejar la bolsita por allí me pidieron también la misma chica que me pidió la jarra este eco vaso no lo voy a abrir porque es pedido y me pidió también el collarín que es así yo pensaba que que venía cerrado pero no viene abierto de ambos lados es para adornar el vaso seguramente bueno eso fue pedido tenemos aquí estos vertedores que son para la yerba el azúcar vamos a abrir uno es en el color verde petróleo este creo que me debían de la campaña anterior que no me llegó se ve así está muy pero muy lindo es hermoso muy lindo miren lo que es súper súper lindo bueno de eso tengo 2 bueno lo vamos a dejar por ahí también me estuvieron pidiendo este un bols que me lo están me lo pagan en cuotas así que después les dejo una fotito por ahí para que ustedes vean cuál es ya este sería la segunda cuota de la clienta o sea en la campaña anterior supongo que me lo van a mandar bueno ahora les paso a mostrar el unboxing de a motil campaña 9 ahí tenemos la boletita y se ve así ya les voy a mostrar qué es lo que estuve pidiendo lo que me pidieron bueno me pidieron este talco para pies se ve así viene selladito está buenísimo para que no se vuelque me pidió mi clienta para no quedarse sin este sus productos favoritos que desde que me lo pidió me volvió a pedir y ahora me volvió a pedir de nuevo esta la leche corporal que fue lanzamiento ahora en campaña 9 de amodil vamos a ver tiene un aroma exquisito es de sándalo y se la nota bien suavecita se absorbe ahí no más tengo permiso de mi clienta para abrirla muy pero muy lindo bueno ese será la leche corporal este vendría a ser este el baño de espuma dice que le deja la piel hermosa y este vendría a ser la bruma corporal ella le encantó quedó enamorada y no se quiere quedar sin productos que ya es la tercera vez que me lo encarga qué más tenemos tenemos ahí esto lo voy a mostrar después porque es un premio bueno acá tenemos maquillaje la bolsita de maquillaje me estuvieron pidiendo labiales con esmaltes ya les paso a mostrar ya veo dónde está dónde está el tono bueno se ven así ahí está el tono no puedo leer bien así que después yo le estaré dejando ahí el escrito el tono me pidieron dos labiales del mismo marrón sahara se llaman que eso me lo pide una clienta marrón sahara y después uno que se llama judmi ahí están los dos marrón sahara el primero fue judmi y estas son los esmaltes que venían con el labial marrón sahara y este que venía con el labial judmi es un nude el otro es un gris un gris bastante oscuro y muy brilloso también me pidieron estos spray que son para brushing son protector térmico tienen muy rico aroma como el de las peluquerías de los productos de peluquería mejor dicho muy rico me pidieron uno el otro lo pedí para stock porque siempre me están preguntando por protector de cabello también tenemos aquí este perfumito que éste lo pedí yo para conocerlo y para tener un stock pensé que era de vidrio pero no no es de vidrio es de plástico se llama patagónic y me pareció raro que venga la cajita porque mayormente estos perfumitos vienen sin caja así que todo lo que es de plástico vienen sin cajas y por eso pensé que era de vidrio bueno acá yo me pedí un kit que era estaba en la revista de nosotras que era mayor ganancia entonces quise pedírmelo porque esta fragancia pagana tengo clientas que le gusta este sería el perfume de vidrio contiene 48 mililitros ahí dice que contiene 48 mililitros bueno esto lo dejo para el stock también venía la colonia de 250 mililitros hasta acá se siente el aroma es muy rico también tenemos su veo que realmente creo que le dicen desodorante corporal ellos y también venía su desodorante rollo me pareció muy lindo estaba muy buen precio así que decidí pedirme lo tenemos también esta colonia del perfume a white que es es un regalo si no devolvías el perfume te mandaban de regalo la colonia aquí si ya vamos a abrir mi premio creo que es premio por unidades vendidas y me mandaron esta mascarilla detox que refresca y revive tu piel vamos a ver si viene selladita viene sellada muy bien me dijeron que esta mascarilla son muy linda una clienta ya me estuvo preguntando pero no por esta sino por la verde pero no la vi en catálogo todavía así que bien salga se lo hago ver a mi clienta acá tenemos la revista que es para nosotros que se llama punto de encuentro tenemos lanzamiento en la parte de atrás esta vendría a ser la el nuevo catálogo acá tenemos las cremitas para mano a un muy buen precio jabones líquidos también a un muy buen precio y como siempre no puede faltar los shampoos sabia tenemos promociones para los niños que viene súper lindo súper bien por ahora que viene el día del niño en agosto bueno esto sería todo mi pedido de tupperware y a móvil espero les haya gustado si es así se suscriben le ponen like comentan y nos vemos en un próximo vídeo chau chau